y hola que tal a todos chicos y chicas cómo están espero que estén súper súper chido se me venían nuevamente chicos aquí a otro fresco vídeo ustedes se han de estar preguntando por qué estoy vestido de soldado pues yo también me unido a la campaña de septiembre sin fab pero retomando el tema principal de este vídeo toca reyerta con superar más esta rienda que un soft boom no los había traído en anteriores entregas en anteriores reyertas es una de las reyertas es una de mis reyertas favoritas obviamente la que más me encanta es la reyerta explosiva pero bueno sin más preámbulos qué les parece si nos vamos a una suculenta batalla y vamos al tema principal del vídeo cuál es cuál es el tema principal de esta batalla o de este vídeo básicamente pues es hacernos una imparable ya sea que sea en el primer mapa o en el segundo mapa ya saben que ustedes ustedes ya deben saber más que nada que me gusta jugar dos partidas por vídeo esto porque en plan de hacer el pues el vídeo más entretenido o el game ya sea en el primer mapa o en el segundo mapa tratar de hacernos una imparable por lo menos también en posteriormente hacernos matanzas muchos de ustedes me lo habían me lo habían comentado en mis anteriores vídeos que por qué no subía un vídeo haciendo muy imparable y pues qué mejor que esta suculenta reyerta para hacer pues para hacernos una de ellas no muy bien nos toca el mapa construcción este tipo de mapas no se presta tanto solamente pues básicamente yo creo que se presta más para campear que para que para hacer imparables bueno si sabes campear o si sabes jugar estratégicamente puedes hacer una cuanta una que otra imparable o unas cuantas matanzas diablos este sujeto apareció aquí respawno aquí en que que extraño que extraño pero bueno continuaremos con nuestra nuestra pues partida no vamos a ver si podemos reventar este que está aquí 920 ojo ojo la cabeza a la cabeza me lo ganaron me lo han ganado vamos perdiendo vamos perdiendo pero demonios no fuimos rival ante la dolores porque pues traía mi francotirador y obviamente tarda demasiado en cargar muy bien chicos vamos a ver vamos a ver recuerden que no debemos de darnos por vencido aunque vayamos perdiendo casi por más de la mitad y más de la mitad pero bueno ya saben que recuerden si vamos perdiendo por lo menos buscar el máximo de asistencias y el máximo de puntuación que es lo importante para por lo menos quedará en primer lugar a ver qué tal nos va con estos datos aquí tenemos uno tenemos el otro no te muevas diablos no me dieron ni la asistencia pero bueno muy bien como por aquí vamos por aquí ojo ojo este nuestro este es nuestro uf hemos logrado matarlo pero obviamente nos reventaron uno de sus amigos nos reventó muy bien chicos a partir de empezar a hacer la primer muerte a partir de ahora buscar mucho la cobertura para que aquí tenemos la primer muerte la cabeza o vamos 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 recuperamos diablos vamos 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 nos están nos estaban haciendo daño pero bueno buscar mucho la cobertura y oportunidades para reventar ojo aquí este es nuestro este es nuestro o se nos movió se nos ha movido pero bueno granadita granadita y te la comiste tenemos una matanza tenemos una matanza yo creo que una juggernaut si pueden si se puede si se puede chicos muchos de ustedes me han preguntado ya que no o o luciérnaga esta respuesta se las voy a se las voy a dar directamente en este suculento vídeo yo me quiero más por la por la juggernaut chicos no la tengo obviamente no cuento con ella pero es un arma muy buena básicamente tenemos una dominación básicamente la luciérnaga es buena pero su daño es progresivo y también requieres mucho de técnica y de táctica ser más táctico pues que la ya ganó en comparación con la llegada o aquí tenemos disparo a la cabeza uo 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 tenemos fuego de cobertura fuego de cobertura nos escondemos nos escondemos este es nuestro es nuestro muy bien tenemos un imparable uo tenemos nuestro imparable chicos no puede ser posible hemos logrado la imparable ahora vamos por la masacre vamos a la masacre wow no pensé haberme la hecho tan rápido pero bueno como les mencionaba el fuego y a cubrirse disparo y nos cubrimos nos sirve de mucho esperemos no quedarnos sin armas si no tendremos que buscar una de las que dejen botada a los jugadores y retomando el tema ojo aquí otra otra muerte ya ganó luciérnaga yo me inclino más por la juggernaut como le mencionaba obviamente para utilizarlo luciérnaga tienes que ser un jugador muy táctico en plan de pues de tomar buenas posiciones y por ejemplo entre entre objetos no y pues ese tipo de cosas así que pues yo están yo soy no yo no soy de esos jugadores no no soy de esos jugadores que les gusta pues ser tan táctico porque yo me desespero demasiado entonces me gusta más ir a saco y la juggernaut se presta más para ese tipo de cosas wow nos hemos quedado sin armas nos hemos quedado sin municiones y tenemos solamente la pistolita de agua vamos a ver si podemos reventar con esta vamos perdiendo chicos vamos perdiendo 443 a 458 no tenemos ni granadas no puede ser posible no te mueras no te mueras es los diablos diablos fui la última muerte y esto sí que es totalmente penoso pero hicimos un imparable vamos a ver si en el próximo en la próxima batalla no podemos hacer un imparable hicimos nueve muertes tres asistencias vamos a ver si en esta en esta batalla podemos hacernos otra imparable y por lo menos quedar en primer lugar y llevarnos obviamente en la victoria porque en primer lugar quedamos pero no nos llevamos la victoria vamos a ver qué mapa nos toque wow chicos la verdad este tipo de reyertas me gusta mucho yo creo que de las reyertas que menos me gustan son las reyertas en la reyerta carrera armada me desespera mucho no sé por qué he tratado de hacer vídeos y obviamente si pierdo no también en otras grano pero no me gusta no me gusta mucho pero bueno vamos a ver nos tocó la granja vamos a ver rápidamente tardó demasiado en aparecer muchos de ustedes me han comentado que es debido a mi colección como podrán ver que hicieron la primera muerte y fue uno de mis amigos me hubiera gustado haber hecho la primera muerte yo pero bueno tenemos uno por aquí que está como que en plan de querer cambiar si efectivamente quiere cambiar pero ojo no lo vamos a permitir no te mueres porque porque mierda no te mueres cargamos nuestra dolores y tenemos aquí nuestra luciérnaga como les decía estas esta arma es más táctica se presta más para la juggernaut ya vieron entre juggernaut y luciérnaga terminó ganando la juggernaut es un arma que se presta para ir más a saco y no esconderse tanto como este sujeto que está aquí escondiendo estamos y lo podemos matar muerto o le dimos a la en la garganta un disparo directo a la garganta tenemos acá otro que se acaba de jalar hacia querer cambiar atrás de este pequeño contenedor y no lo vamos a permitir muere de cabrón tenemos una muerte ojo aquí fuego de cobertura y tenemos aquí otro que quiere como que muerte tenemos otra muerte más vamos a escondernos para poder tratar de hacernos otra imparable tenemos aquí otra muerte más tenemos una matanza tenemos una matanza en plan de que hacemos tres muertes o cuatro muertes más tenemos nuestra imparable otra muerte más y no te curas tanto que te quiero hacer cajita tenemos aquí sí 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 es nuestro ojo tenemos otra muerte más necesitamos dos muertes más para poder tener otra imparable y vamos ganando pagando jorge por mucho así que no te muevas no te no te muevas chicos la verdad es muy estoy muy 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 emocionado si podemos hacer otra imparable en otro en otro vídeo que más que más que alguien nos quiere flanquear nos quiere flanquear aumentamos una granada cómetela uf 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 no te muevas muy bien otra necesitamos otra muerte más tenemos la dominación perfecta y no tenemos botiquín de vida botiquín de vida no estuvimos aún aquí estuvimos aquí el chicos pero no logramos hacer nuestra imparable o aquí tenemos a estos dos sujetos vamos a ver si podemos vengar nuestra muerte este muerto se la ha comido tenemos aquí otro por acá dónde vienes a dónde vienes y es mío es mío es mío como les mencionaba chicos la jagger no se presta más para ir a saco para ir hacia con todo que yo creo que la luciérnaga obviamente la luciérnaga si haces si infliges daños en puntos por ejemplo la cabeza y vas a poder reventar no pero el daño tiene que ser continuo como su arma como su pues sus detalles lo revela no tiene que ser continuo en ciertos puntos para poder hacer el máximo de daño ojo aquí uf uf es mío es mío es mío retrocedemos un poco más para que la jagger no la propia espina no nos alcance si si nos alcanzó la propia maldición cambiamos rápidamente de arma tenemos la dolores a ver si podemos reventar este sujeto no 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 los nos reventamos cuando comimos nos comemos la granada muy bien tenemos que hacer la última la última eres mío y hablos bueno no me lleva la última aquí pero nos reventamos acá vamos a reventar a alguien más vamos a ver obviamente nos llevamos la batalla y si muy bien hicimos 12 kills mucho más que también el segundo equipo hicimos 5 asistencias y 185 puntos muy bien pues bueno no me dieron ni madre hasta que les dejo este bonito gameplay si les gustó ya saben que pueden darle un bonito like pueden compartir el vídeo con sus amigos y pueden suscribirse suscríbase no se les olvide chicos suscríbanse a mi canal y se despide el soldado fa pero muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo esta fue la rierta con superar más nos vemos adiós y bye